Me despierto la mañana, me despierto una vez más Me despierto la mañana, me despierto una vez más Esta vez ya seis o tarde, tengo que ir a trabajar Ya tomé mi desayuno, solo agua y un pedazo de pan Ya tomé mi desayuno, solo agua y un pedazo de pan Pues camón y mermelada, hace tiempo que le he dado ganas Las cartas de la mañana, penetran las plantas de mis pies Las cartas de la mañana, penetran las plantas de mis pies Y hasta ahora me doy cuenta, de que poner el cartón me olvidé Y hasta ahora me doy cuenta, de que poner el cartón me olvidé El colectivo también, el treme y el repleto baby El colectivo también, las caras son las mismas Son las mismas que ayer Soy un esclavo moderno, como tú un esclavo más Soy un esclavo moderno, como tú un esclavo más El licor es nuestro amigo, maldita forma de escapar Dios atiende mi perdido, te lo pido por favor Dios atiende mi perdido, te lo pido por favor No quiero más que sigo lo que estoy viendo hoy Amén Amén Gracias por ver el video.